Un montón de la escuadra y... ¡Pues ya eres un cobarde! Mira yo, pegando tiros por mitad de la llanura. ¡Venga, cómedme el pijo! ¡Hostia, que me ha disparado alguien por el lado! Desde los opis, ¿eh? Desde el airquet. Pues, 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 los he dejado aquí. ¡Opa! Van a quitar el opi, creo, ¿eh? Han venido desde el opi, pero... O sea, por la zona del opi, pero... No sé ya... ¿Vas a hacer un cañón, Keco? Sí. Qué raro. Sí, consigo salir del opi. Sí, sí. ¡Ya gilipollas, tío! ¿Qué ha pasado por delante? Ni lo ha visto, tío. Otras vuestras las tiraron rectas. ¿Tiene alguna caca de inmunición? Explosiva la puse en el garrie y la desunicé lo puse en el trigo. Ah, pero en el trigo no tengo visión. Con el cañón. A ver si me puedo alejar un poco. ¿A qué está disparando el Lug? Aquí me ha salido la red con... Que está al lado del garrie de ataque. Que me van a quitar. Descubrir el garrie ese que hemos puesto, que no sé qué, no sé cuánto. No, como me puedes separar 50 metros, a ver si puedo ponerlo fuera. Ponla ahí, ponla ahí, Keco. Ponla ahí, ponla ahí. Ya, pero ahí no me da. ¿Cómo que no te da? Están aquí. Están aquí los 50, coño. Pues ponla aquí, aquí puedes. Sí, sí, aquí, sí. Veo gente, tío. Veo gente. Veo un huevo de gente. Y ahí... Y un MP40. Hostia, suco. Estás cayendo de un ataque aéreo que está librado de milagro. Sí, pero seguimos, seguimos. Voy, Keco, voy. Tanque por ahí. Yo te he quitado un... Bajo, pero no te quedas por ahí. Gracias, para ahí. Vamos con el frente, Keco. Ya. ¡Vaya! Ponte, ponte, Keco, ponte. Sí, sí. Pues tira, tira tú, tira tú. Hay un tanque acá. Venga, ahí. Tírale. ¡Vaya! Vale, tira a la derecha. En la caseta que hay a la derecha, que hay un depósito... A la derecha, a la derecha, cabrón. Derecha. Ahí he visto yo, Peña. En el depósito ese de agua, de grano, lo que pollo sea. A la izquierda del último humo. Bueno, voy a disparar. Espame así. Vea ese que es a Madrid y métele un cañonazo. Ahí. ¡Vamos, que nos regalen la munición! ¡Venga, señores! ¡Curse detrás de eso, carri! ¡Hostia, hostia! ¡Hostia, Keco! ¡Hostia! ¡Hostia! No, no, no nos han disparado nosotros, pero... Pero, 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 eh. Voy a tirar aquí un humito para despistar. Pero estoy oyendo tanque con MG ahí. Sí, 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 sí. Para ver si sale el maizcal y le metemos. Vale. Es que creo que se ha rayado con que nosotros somos algo, eh. Sí, con el luch que se acerca de usted. Ya es 50 metros, eh. ¡Carri puerto, carri puerto! Vamos a ver que le garrie... ...le garrie y tiene un cubierto. Hostia, se lo han cargado. Sí. Ah, si esto ya está tomado. Sí, no hay nadie en el punto. No hay nadie en el punto y muere. Me gusta haber ido. Pero que no, no, no hay nadie. Solo era uno, chico. Bueno, pues ahora lo estamos corriendo. ¡Dipara! Mira pa' atrás. ¡Camión, camión, camión! Ya está. ¡Uh! ¡Os quiero! ¡Oh! He fallado. ¡Hostia puta! Pero te la comiste. Hostia, tengo pa' en el Opi. Pilla, pilla esto. El carri está en rojo, pilla. ¡No, no, no, no! ¡Que estamos aquí! Es el confirmado, es el confirmado. Lo tenemos, lo tenemos. Tengo el C-cerca del E-cerca de los C-cerca. ¡Ulo! Se lo ha comido entero el socio. Ha salido chispas ahí, ¿no? Sí, es que le he metido un pavo. Que nos está disparando una MG a nosotros. Ah, no, es Parco. No, no, es aquí a la derecha. Mete, 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 corre, mete. ¡Corre! ¡No, por la izquierda, por la izquierda! ¿Cómo que camión? ¿Dónde? De récord. ¿Qué? ¡No te disparan, Keco! Ah, no, coño, es el nuestro, joder. A la puta que la pareja. Te cargo. ¡Oh, lo! ¿Eso qué ha sido? No. Ha sonado a cañón de tanque, ¿no? A un tanque detrás, ¿no? No, no, qué coño ha sido el camión. Segundo tanque. Vamos al IN3. ¿Qué traje llevas, Adri, a ver? Dios, qué mal se ven, tío. Están hechos como el culo. Es que... Corre súper rápido, tío. El monigote lo han hecho de una forma súper rara. Los nuevos uniformes van a estar fatal, rigados. ¿Vale? Pongo un O.P aquí. Ay, qué grande esa. Se ve como posición rara. Mira el duque de alba. Pues me lo cambio. Es que se ve guapo aquí, ¿sabes? No, no, póntelo. Si es que se ve rara la morfología. De que el tío corre raro y todo eso. Pero vamos, le ven por culo. Vale, vale, está aquí. Está aquí los sumis. Tengo los sumis americanos. Con 100. Nada, ya está. No han puesto garri. Ay, no he llegado a quitar. Quítalo. O.P.R. de la retaguardia. En la casa, arriba. Arriba en la casa hay gente, ¿eh? El garri de... Cuidado, que hay gente arriba en la casa. De tres, está en rojo. Nada, lo van a quitar. Lo subáis, lo subáis, lo subáis. Eso es... Seguramente alguien se ha metido en hospicio. Adel, y tenías uno ahí, ¿eh? Me está disparando ahí. Esto ya no lo ha comado. Sí. Ah, ya lo mató la... No me traté el día. Ya lo ha muerto la meta. Tengo al comandante por aquí, ¿eh? Enemigo. Sí, sí. Ahí antes me he dado de hostia en la marca de infantería. Pero no lo he matado. Lo he matado ya. Lo he matado, lo he matado. Vamos a mal. Díjate. Ya está muerto. GG. 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 Oh, disparan detrás. GG. Gracias, señores. GG. Ahora sí. Ahora sí. GG. 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 GG.